Hola amigos de Pincho Games, ya estamos en el día 19, veamos qué sorpresa tenemos hoy. Hoy nos ha tocado una nave, ahora la montamos y enseguida vemos el resultado. Después de montar nuestra nave de hoy, podemos decir que se trata de un TIE STRIKER, nos vemos mañana con una nueva sorpresa. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like y suscribiros al canal, que es gratis, no cuesta nada. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!